Cuentan Los mocovíes que habitan Santa Fe Que cuando florece el aromito Con el primer trueno de la última tormenta del invierno Despierta la iguana Deja su antigua piel Y sale a la luz Es el momento en que todo despierta otra vez El tiempo de dejar atrás la oscuridad Y ofrecer nuestros dones De unir nuestras voces Y saludar a los cuatro vientos Es el tiempo de celebrar El renacer de la vida ¡Gracias! ¡Gracias! De luto ¡Gracias! 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 Agoniza lenta la tarde al norte de San Javier De mi lluvano coscojero voy camino a San Javier Me gusta de que el jefe sigo aportando mi estancia Pero me queman las ansias por llegar a San Javier Amar y partir mi destino Pero siento que no te podría abandonar jamás Nostalgias de amor padezco por ti Como enfermo estoy, vivo soñando siempre en regresar Obviando tanta fe, un camino hacia ti Será hermoso llegar para hacer ya feliz Ante Dios por mi cruz, una ofuesta te haré Y un paisaje de luz serás tu santa bien Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Monchito lejos, señores y señores, arriba ¡Gracias! Unos usan la azulea, otros a cuero tendido, hay también que en guinetean a Vasco y el Simena Pelaos, los paisanos guineteando, demuestran su coraje allá en los pargos de Toscado. ¿Y qué pasa con las palmas? ¡Vamos, salida de aquí! ¡Palma, palma, palma! ¡Para las amigas! ¡Sanacupay! ¡Buenísimo! ¡Eso! ¡A las amigas! ¡Buenísimo! ¡Peso, peso, mancha, 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 mancha! ¡A las amigas! ¡Sinorito! ¡Alegría en alma! ¡Buenísimo! ¡Gracias! Su música nos permite oír el viento El silencio de las islas y el murmullo del río Nos hace sentir el sol de la siesta que quema como fuego Ver la canoa hiriendo el pecho del Paraná El sauce triste y el ceibo en sus orillas Percibir el paisaje litoral y la gente que lo habita Su legado trasciende fronteras y sigue vivo en el pueblo santafesino Ramándose bien el agua del Paraná Creciendo noche y día sin parar Ranchada barranca troncos se llevará Con viento y agua cero el Paraná Por el río navegando la canoa va cargada De destrampas aparejos los albe de la ranchada Por el río volveré a Santa Fe ¡Gracias! 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 Soy de la orilla brava, del agua turbia y la cormentada que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio Que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná Tengo el color del río y su misma voz En mi canto sigo el agua mansa y su sobedanza en el corazón Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega altura Y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes no nos abandone Miernos espineles, déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que morir Agua del río viene, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra leja sobre la escama del agua abierta Y en el reposo vertiginoso de la espinela Sueño que alzo la flor y subo a la luna en la canoa Y allí descanso, echa un remanso mi propia piel Calma de mis dolores al Cristo de los pescadores Dile a mi amada que está penada encerándome Que ando pensando en ella, mientras voy badeando las estrellas Que el río está bravo y estoy cansado para comer Cristo de las redes no nos abandones No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que morir Agua del río viene, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viene, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viene, llévate pronto este canto lejos Sí señor, que se escuche bien fuerte este aplauso de toda la próspera Molina Para la invencible, que de esta forma decía presente una vez más La delegación de la provincia de Santa Fe a pleno para darle el saludo a la ciudad de Cosquín Están siendo parte una vez más de este encuentro federal que es el postales de provincia Gracias Gracias Gracias